...honores a la bandera. Y en esto, bueno, obtuvimos la oportunidad de coordinarnos con el Colegio Militarizado, quienes se han dado cuenta, pues, durante todo este tiempo, del trabajo que se realiza aquí en Aguas del Municipio. Ellos, en estas fechas, en este mes de febrero, cumplen 20 años de haberse consolidado aquí en Durango, de haberse fundado, y bueno, pues, hoy nos han pedido que tengamos la oportunidad, en este mes de febrero, cuando ellos cumplen 20 años de existencia, pues, reconocer la labor de los trabajadores de Aguas del Municipio de Durango, que bueno, pues, aquí no hay más que el propio reconocimiento de esta institución, del Colegio Militarizado, hacia el propio organismo Aguas del Municipio, por el trabajo que se realiza, porque además, bueno, pues, somos una entidad del gobierno municipal que se encarga de los temas de los servicios de agua potable al capital y al saneamiento.